Oscar está a punto de conocer toda la verdad. En este momento, ¿quién es la persona que más quiere haber detenido a David? Vos. Andrés. Oscar. Me parece que estoy muerta de miedo. ¿Tenés chico vos? Un poquito. Ayer David entró a mi departamento y quiso golpearlo. Golpear a una embarazada no está bien, ¿no? Y mucho menos si es la madre de su futuro hijo. O tu futuro nieto. El Elegido. Hoy a las 11 de la noche por Telefe.